... Largaron la novena competencia, el premio Orientales del Sur. Sale a ser la delantera por cien de la pista. El competidor número 11 está en la piel de FTT. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 9, alerta amarilla. A la tercera ubicación corre por adentro el competidor número 3. maldito, los participantes de la última competencia transitan por mitad de codo, van a hacerse ingreso a la recta final, adentro el número 3, maldito, con ventaja sobre el competidor número 4, Cabatit, a la tercera ubicación corre el competidor número 9, Alerta Amarilla hace su ingreso a la recta final 500 metros para el disco, a rigor del átigo por centro de la pista, el número 4, Cabatit, con pequeño ventaja sobre el número 3, maldito, que ahora vuelve a tomar la delantera, empareja la línea, rigor del átigo el número 9, Alerta Amarilla por afuera viene larga, atropellada, participante número 11 estará a pie, el FT, últimos 300 metros para el disco, domina por adentro el número 3 maldito, con ventaja sobre el competidor número 4, Cabatit, a la tercera ubicación corre el 9, Alerta Amarilla, últimos 100 metros para el disco de la delantera el número 3, maldito, con ventajas apreciables, sobre el número 7 Urano, tercero, el número 9, cuarto el número 4, ganó el 3, maldito cruzaron el disco en el número 5, amando el EOS, cada uno el número 5, caballo, el número 3, agarro de la el Hang添, el número 9, al fin de la el número 6, igual el número 7, y guardo el número 4, con un gran de la punto de la vida, se desprende en cuanto al día, se desprende en un lugar del ciclo, con unos fin, con un par de la paz, con un el número 7, como un par de las Gracias. Gracias. Gracias.